Sí, fíjate, las lluvias de hoy en la mañana, bueno, fueron bastante copiosas, bastante fuertes y algunos sectores de la región capital fueron afectadas, ¿no? Y a las seis de la tarde hice un contacto con algunos de los directores estadales, te puedo comentar que en Barina estaba sin novedad, Amazonas, del Camacuro, Bolívar, en Trujillo tuvimos unas lluvias moderadas, pero no tenían afectación, en el estado de Aragua, el río Aragua y la quebrada Catuche, ¿no? Son en los municipios Mariuriceño y Llagorri y el municipio de Bolívar, pero tampoco tuvimos ningún tipo de afectación. Anzoati, Sucre, Monaga, Nueva Esparta, Farcón, Vargas, Cogedes, no hubo afectaciones así de lluvia en el transcurso del día, ¿no? No así en el estado de Miranda, en el estado de Miranda hubo una serie de afectaciones en los municipios de Salia, Huacaipuro, donde varias viviendas que eran anegadas y afectadas de vialidad, ¿no? En el sector de, en el vía del Picacho, Figueroa, en el sector del Cantante, efectuó una parada de autobús, en la carretera del vía Potrerito, el casco central, la calle Tiuna, la mariposa, en Huacaipuro, dos viviendas también anegadas, en Lagunetica, ¿no? Y aquí en Caracas, bueno, por supuesto, tuvimos unas afectaciones en San Agustín, ahí del barrio San Agustín, en la Comisión San Agustín, en el sector La Saiba, tres viviendas afectadas por un deslizamiento que tuvimos allí. Igualmente en el sector del coche, el valle, afectaciones de unos vehículos que quedaron inundados allí con algunas afectaciones viales. Y yo personalmente estuve monitoreando el río Guayre en toda su extensión, lo que me habían comentado del ahorramiento de la quebrada del Carmen en Antímono. Fui hasta allá, ciertamente, una quebrada que está embaulada, se salió de su cauce, pero más que todo afectó principalmente la vialidad. Fue atendida rápidamente por la cooperación del servicio administrativo y fluyó el tráfico normalmente, ¿no? Y hablando ahora en la noche con la gente del INAMETE, me dicen que posiblemente tengamos algunas lluvias en los estados Falcón, Trujillo y Zulia, ¿no? Y ya independientemente se alentó a estos directores estadales para que estén pendientes y tomen las predicciones correspondientes a estos casos, en este caso de lluvias. Como tú bien dijiste, bueno, va a persistir la inactividad atmosférica, por lo menos por la mañana hay 24 horas más. Y esperemos que mejore la parte climática para que tenga buen tiempo a nivel de Venezuela.